Según el reporte de las autoridades, las dos víctimas fueron identificadas como Johnny Andrés Torres Aguilar, de 18 años, y Luis Carlos Díaz Hoyos, de 20 años. De acuerdo con las autoridades, ambos fueron trasladados a centros asistenciales, pero fallecieron minutos después debido a la gravedad de sus heridas. Es un hecho lamentable por culpa de la intolerancia. En este sector de la Carrera 67 con calle 13, Barrio Limonar, se reúnen muchas personas a escuchar música y consumir licor. Es ahí donde desafortunadamente unos grupos proceden de Meléndez y Siloe. Se enfrentan en una gresca, lo que genera una persona lesionada y que por su gravedad fallece y posteriormente sale otra persona lesionada al mismo sitio, quien más tarde en el hospital fallece, informó el comandante de la Policía Metropolitana, General José Daniel Gualdrón Moreno. Cabe mencionar que la comunidad ha venido anunciando el aumento de desórdenes y riñas callejeras en esta zona.